México, México Aquí estoy, oh México Todas mis estrellas brillarán para ti Y me voy, oh México Nunca por muy lejos ya me olvido de ti México, México Águila acerca que en América está México, México Cuéntame tu historia que la quiero escuchar Como tú, no hay nada igual Llevo tu mensaje al otro lado del mar Como tú, oh México Héroe tan fuerte no he podido encontrar México querido No hay amigo aquello sea tan devoto y tan fiel México del alma Por mi vida que no quiero, no te quiero perder